El menor de la dinastía Capetillo Tras haber perdido a lo grande en la política, el menor de la dinastía Capetillo no quita el dedo del renglón. Eduardo Capetillo no consigue empleo como actor, por lo que ahora viéndose en la necesidad, él quiere utilizar a su muy guapísima esposa Bibi Gaitán para poder agarrar más gente y vivir del presupuesto, ya que ahora ella se lanzó como candidata. En este video te platicaremos de toda la información, en serio no te lo puedes perder. Eduardo Capetillo es considerada como una persona muy, muy celosa, llegando casi casi al grado de tóxico. Aún así, él confía que su esposa Bibi Gaitán logra atraer los votos que, él con tantos ideales y promesas no logró conseguir en las elecciones pasadas, donde Eduardo fue abanderado del PRI. A pesar de haber invertido un dineral de su propio patrimonio, él no logró ganarse a la mayoría de los votantes en esa campaña. Ahora es la actriz y cantante Bibi Gaitán quien va en busca de ese sueño personal de su marido. Él lo que quiere es poder vivir del erario, pero como ella está acostumbrada según dicen a los chapulinazos, pasando de una televisora a otra y a otra. En la política no es la excepción. Eduardo Capetillo se lanzó con el PRI, y ahora Bibi Gaitán fue postulada por el Partido Acción Nacional, a través de un comunicado a la Comisión Electoral, organizadora del Partido Acción Nacional. En el Estado de México declaró procedentes 26 registros para ayuntamientos, entre ellos el de la actriz y cantante Silvia Gaitán Barragán, quien está registrada para poder obtener la presidencia municipal de Ocoyoacac. En junio del 2018, Eduardo Capetillo perdió las elecciones por la alcaldía de Ocoyoacac. Él fue superado por Morena, pero lo que más le afectó al actor y cantante fue el haber perdido tanta lana. Él puso en juego gran parte de su patrimonio. Incluso a través de medios de comunicación se empezó a decir que el actor estaba al borde de la quiebra. Como el perder es algo que Eduardo Capetillo no aceptó, él decidió impugnar las elecciones, no sin antes calificarlas como muy cerradas y falsas. Sus redes sociales se llenaron hasta el tope de críticas. Incluso hubo gente que le pidió que abandonara el municipio. Muchos internautas aseguraban que de plano no lo querían. Y según esto, Eduardo lo sabe, pues en su campaña recibió el rechazo total de la población. Tras esas fallidas elecciones para Lalo, fue que Vivi Gaitán regresó a los escenarios, aunque ella había jurado antes que jamás, jamás regresaría. Pero la necesidad económica en la familia le ganó, por lo que tuvo que romper esa promesa. Incluso el propio Eduardo Capetillo la acompañaba a los castings, y luego a los programas, debido a que también se mencionaba que ni siquiera les alcanzaba para un chofer. Cuando se dio a conocer que sin contar con algún cargo político o carrera profesional, Vivi Gaitán de 49 años estaba buscando, por instrucciones de su marido, estar en la alcaldía. No sabes cómo las redes sociales se llenaron de memes, críticas y acusaciones que decían que Eduardo Capetillo únicamente estaba utilizando a Vivi como su títere, como su muñequita. Ya que supuestamente es bien sabido por todos que él es quien quiere gobernar realmente. Eduardo Capetillo ha vivido toda su vida en el rancho que heredó de su abuelo, en Ocoyoacac. Dicen por ahí que él se ha considerado a sí mismo como el dueño de toda esa región, pues su propiedad es la más grande, ya que cuenta con aproximadamente 958 mil pies cuadrados. En varias ocasiones se dice que él ha mencionado que él no es de Ocoyoacac, sino que Ocoyoacac es de él, lo cual por supuesto no le gusta para nada a los pobladores de este lugar. Eduardo Capetillo está haciendo uso de los cuestionados instrumentos de la política para poder vivir del erario y como él ya no ganó como candidato, está poniendo a trabajar una vez más a su esposa Vivi Gaitán. Él quiere que Vivi con esos encantos que tiene, consiga la alcaldía y por atrás de escena, sea Eduardo quien esté gobernando. En pocas palabras lo que él está buscando es ser el primer damo. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, tanto click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.